Porque hoy es un día muy especial, junto a ti me voy a quedar, muchos besos te quiero dar, y muy fuerte te voy a abrazar. ¿Por qué? Juega y aprende, Gloria te divierte, ríe y salta, con Gloria siempre canta. ¡Hola! Buenas tardes, buenas tardes pequeñitos, ¿cómo se encuentran en esta linda tarde? Hoy estoy nuevamente junto a ustedes en el día martes, para compartir y disfrutar un lindo momento junto a ustedes. Y todo este sector juega conmigo, gracias, agradeciendo a Top Fiesta, porque te ofrece los mejores productos. Si tú tienes una fiesta, un arreglo con tus amigas, con tus amigos, necesitas platos desechables, por ejemplo, vasitos de colores, todo eso lo puedes encontrar solamente en Top Fiesta, que se encuentra ubicado en América. Y además agradecer al Club de Ajedrez Mentes Brillantes, porque gracias a ellos aprenderás a tener más inteligencia, a desarrollar más tu creatividad, y eso te va a ayudar muchísimo para que tú sigas creciendo, en todo sentido. Ahora sí, ustedes saben que siempre aprendemos algo bonito, así que síganme a la mesita, y aprendamos una manualidad. Y estoy muy feliz, porque hoy, en representación de todos los televidentes pequeñitos de todos los hogares, se vinieron unos amiguitos y amiguitas aquí, a nuestro programa para ti. ¡Saluden, pequeñitos! ¡Hola! ¡Ay, qué lindo, qué lindo tenerlos aquí! Estoy muy feliz con ustedes. Ahora, ¿quieren saber qué es lo que vamos a aprender? Esto es lo que vamos a aprender a realizar hoy día. Hoy vamos a aprender a realizar estos hermosos dibujos que tienen una sorpresa por dentro. ¿Quieren ver? Miren, aquí se ve un pez. Y miren, de repente, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad que parecía una linda pececita? Y sin embargo, puede comer. Este es un modelo, pero también hay otro. Este es otro. Sí, allá me preguntan, ¿es un oso? Y sí, es un oso. Pero miren este oso tan tierno. Fíjense, fíjense bien. Por este lado se están asustando los pequeñitos. ¿Quieren escuchar? A ver, síganme. ¿Qué les pareció los dibujitos? A ver, griten, ¿bien o mal? Respondan, ¿qué les pareció los dibujitos? ¡Bien! ¡Ay, qué lindo! Bien, ahora continuemos. Yo sé que quieren saber cuáles son los materiales. Así que ahora les voy a dar la lista. Los materiales son una regla, tijera, puede ser estilete, un borrador, lápiz, marcadores, colores y un CD que nos sirve, obviamente. Pero que a nosotros nos va a servir porque le vamos a dar buena utilidad. Entonces vamos a realizar este dibujito, que es muy divertido. Bien, ahora continuemos. Ya está doblado de esta forma. Ahora vamos a agarrar el CD para que nos dé la forma redondita de la cabeza del osito. Así, necesitamos un lápiz, lo ponemos al medio y lo marcamos, sin miedo. Todo alrededor, así rapidito. Y después lo que hacemos son las orejitas. Las orejitas, que pueden ser a mano alzada. En este caso, así. Ahí y ahí. Pero para que tenga un borde, le hacemos otro más. Bueno, si a ustedes les sale mejor, me muestran. Quiero ver sus dibujitos. ¡Uy! Ahí está. Bien, ya nos está quedando más o menos un osito. Ahora vamos a realizar los ojitos. Hacemos los ojitos. Ustedes pueden darle al lugar que esté mirando, donde les guste más. En este caso, le estoy poniendo unas pestañitas, unas cejas y nos queda así. Ahora vamos a hacer la boquita. Para eso vamos a utilizar la regla. Calculan más o menos por dónde va la boquita. Y ahí está. Ahí está la boquita. Por dentro y por fuera. Ahí está. Ya nos está quedando. Miren. ¿Pero qué pasa? Adentro no hay nada. Entonces vamos a llenar. Para eso necesitamos la regla. Y vamos a unir lo que son la boquita. De esta parte. Ahí. Una línea recta. Y de esta parte también. Ahí. Y el cuerpo también. Así que vamos a unir estos dos puntos. Y también de este lado. Ahí está. Ya nos está quedando. Ahora, ¿qué es lo que falta? Los dientes. Bueno, hagamos los dientes entonces. Eso a mano alzada. Ahí están los colmillos. Los pequeños también. Pueden darle la forma que ustedes quieran. Ahí está. Y abajo también. Ahí. Eso. Muy bien. Lo podemos arreglar. Y de esta forma nos va quedando el osito. Muy divertido. Ahí está. Y así nos quedó. Ahora ustedes también lo pueden realizar en su casita. Aquí falta colorear. Cuando ustedes lo tengan ya coloreado, les va a quedar de esta forma. Y les va a gustar mucho. Quiero que ustedes lo hagan y la siguiente me muestren. Bueno, no se olviden los materiales. Ahí está todo lo que necesitan. Y este fue su sector Juega Conmigo. Pero en esta ocasión me voy a ir bailando junto con los niños. Así que, música por favor. ¡Bailen, bailen! Y este otro lado. La daña, la daña, la mosca, la mosca, la rana, la rana. ¡Y ahí va! ¡Canten, canten! Cuando el hombre se piso a cantar, vino la suegra y lo hizo callar. ¡La suegra, el hombre, el hombre, el perro, el perro, el perro, el gato, el gato, el rato, el rato. ¡Qué lindo! ¡Gracias, pequeñitos! Gracias por visitarnos. Y ahora, todos miraremos a la cámara y despídense. ¡Vengan, vengan, ven! Ahora sí, todos acomodaditos, bailando, moviéndonos. Nos despedimos a la cámara y digan chau. ¡Chao!